El próximo domingo estará visitando a Banfield, partido clave ante el taladro que también quiere meterse en la conversación de este grupo que está aquí ahora. Así que volvemos a abrir la ventana, le damos la bienvenida a Javi Gil Navarro. Javi, nos habían quedado algunos temas pendientes de la salida anterior que tienen que ver en realidad con los viajes que se le vienen a River por Copa Libertadores, uno de los equipos argentinos que más viaja en esta fase de grupos de la Copa. ¿Cambio de estadio para el partido de la próxima semana? Sí, es así, River va a jugar a Armenia finalmente, algo que se veía venir, hay una emergencia sanitaria en Bogotá, las autoridades no permiten que se juegue ahí el partido y bueno, con Mebol siempre toma las sugerencias de los ministerios de salud de cada uno de los países. Bueno, en este caso dijeron Bogotá no. Por un lado vos decías, lo favorece el tema de la altura y es cierto. Hay menos altura, ¿no? En Bogotá son 2.600, claro, en Armenia son 1.500 aproximadamente. El tema es el viaje, es un viaje que River va a tener que hacer a Pereira y de Pereira 45 kilómetros en micro hasta Armenia. Claro, a Bogotá le quedaba más directo, obviamente. Bogotá era vuelo directo, la altura sí lo perjudicaba. Como Rollacer, como Simón, ¿vos creés que sigue en pie la posibilidad de que Seba Driuzzi, por ejemplo, venga a River a mitad de año? ¿Qué va a pasar con Plato? ¿Qué va a pasar con los delanteros de los que tanto se hablaba a mitad de año? Porque la verdad es que los chicos en la parte ofensiva están funcionando muy bien. Un gran futuro es ahí. Hay un gran futuro, pero esto algo es presente. Yo no digo que no puedan jugar. Sí, lo pueden hacer. De hecho, lo están haciendo y lo están haciendo bien. Pero para mí, Gallardo, a la hora de volcarse por Copa Libertadores y por las definiciones, siempre busca jugadores con experiencia. Claro. Puede haber alguna excepción, no sé, cuando lo puso a Beltrán, pero no era definición, cuando lo puso dos partidos. Cuando lo puso a Simón tampoco era definición. Si es necesario, pondrá alguno de los chicos. Pero es cierto, está muy bien Simón, está muy bien Beltrán, está muy bien Girotti. Roleiser está teniendo quizás menos oportunidades, pero las tuvo y jugó en buena forma. Pero lo de Driuzzi es aparte. Lo de Driuzzi ya es algo también que te diría que hasta es un anhelo y un deseo del propio entrenador. Él dijo, que hablaba casi a diario con Driuzzi, Driuzzi también quiere venir. No son negociaciones sencillas, hay mucho dinero en el medio y todavía le queda un año de contrato a Driuzzi. Pero si vos me preguntás, es el mercado de pase casi que ideal, porque si River supera la fase de grupo de Copa Libertadores, Driuzzi podría jugar la etapa final. Eso por un lado. Y por otro lado, también es la recta final, al menos desde el contrato de Gallardo como entrenador, de Donofrio como presidente. Digo, al menos desde el contrato, porque quizás pueda continuarlo, pero lo cierto es que el contrato termina a fin de año de Gallardo. Y el mandato de Donofrio, eso ya sí no tiene posibilidad de la elección, también finaliza ahí. Así que, sería un broche de oro poder contratar un jugador de esa magnitud y tratar de pelear con una nueva Copa Libertadores. Imagino que también Javi Lanelo es poder juntarlo con Rafael Santos Borreno, que es otra de las historias que se deberán resolver en las próximas semanas. Pero bueno, Javi, hemos repasado un poquito de todo. Se viene un partido clave el próximo domingo frente a Banfield. Y partidos clave también para avanzar los octavos de final de la Copa Libertadores. Así que cualquier novedad, aquí estamos. Hasta las 7 en SportsCenter. Gracias. Dale. Dale, cómo no. Y lo que le costó no ganarla a San Lorenzo, ¿no? Porque si no hubiesen sido, si le ganaba a San Lorenzo hubiesen sido suplentes contra Banfield y suplentes contra el Docibi. Ahora tendrá que hacer un mix más titulares contra Banfield. Ha cambiado totalmente la historia de lo que seguramente tenía planificado Gallardo. Gracias, Javi. Un abrazo.